Meritxell Batet, Secretaría de Estudios y Programas del PSOE. Bienvenida a la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, tenemos para comentar casi nada. Empezamos por Andalucía. Después de todas las opiniones que hemos puesto, bueno, pues en Andalucía más de 80 días ha costado bastante, ha costado mucho. Dice Susana Díaz que todas las fuerzas políticas a partir de ahora deben tener en primer lugar la prioridad de los andaluces y no los intereses de partido. Dice Juan Mama Moreno, lo escuchábamos hace un momento, que espera que este gobierno sí dure cuatro años, que es lo que tienen que durar los gobiernos. Dice Teresa Rodríguez que ellos, o sea, Podemos, llevan sin perder tiempo ya trabajando mucho tiempo y que han presentado tres iniciativas. Y dice Ciudadanos, Juan Marín, que pretende convertirse en esa posición seria y responsable. Eso dicen ellos. ¿Usted qué dice? Bueno, yo digo que es una buena noticia que por fin se haya podido realizar la investidura de la presidenta, de Susana Díaz. Los resultados de las elecciones habían sido muy claros. Todos los partidos políticos sabían que no había una alternativa de gobierno posible, que Susana tenía que ser investida presidenta. Y durante estos 80 días, o más de 80 días, como apuntabas, hemos estado perdiendo el tiempo, de alguna manera. Yo creo que por posiciones más tácticas, de espera, dejando pasar el 24 de mayo, por tanto con una cierta irresponsabilidad por parte de las otras fuerzas políticas. Y es una buena noticia que eso se haya puesto en marcha de manera clara, con políticas de una base socialdemócrata, porque el pacto al que se ha llegado tiene como base las políticas socialdemócratas propias del proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Y además han sido claras, transparentes, y yo espero que sean estables para que efectivamente la legislatura pueda llegar a su término. Finalmente, un acuerdo en Andalucía con Ciudadanos, muchos daban por hecho, sobre todo al principio, que ese acuerdo se iba a producir con Podemos. ¿Esto nos está marcando el camino de algo? ¿Tenemos que fijarnos en algo? ¿O lo que pasa en Andalucía no tiene por qué pasar en otros lugares de España, como por ejemplo estamos viendo que ya está sucediendo en la Comunidad Valenciana, donde Chimo Puig parece que a esta hora está más cerca de pactar con Compromís y con Podemos que de pactar con Ciudadanos, que era lo que parecía ayer hasta ahora que iba a suceder? Bueno, efectivamente, yo creo que en cada territorio funcionará o se podrá llegar a acuerdos dependiendo un poco de las personas, de los proyectos, de las políticas que seamos capaces de poner encima de la mesa y acordar. Y por tanto, no tiene por qué indicar ninguna línea en concreto. En Andalucía, claramente, el partido que ha hecho ese gesto de responsabilidad, yo creo que a la altura institucional y de facilitar la gobernabilidad, que la ciudadanía reclama, la madurez de la ciudadanía española, yo creo que en este sentido es muy elevada. Ha votado claramente, ya no solo en Andalucía, sino el 24 de mayo, ha votado pluralidad. Ha habido un giro de izquierdas, pero ha votado sobre todo también pluralidad. Y eso lo que nos está indicando a los partidos políticos es que tenemos que dialogar, que tenemos que aproximar posiciones y que tenemos que llegar a acuerdos. Esa es la principal indicación que nos han dado los ciudadanos. Y por tanto, cuando llegas a las instituciones, es un acto de responsabilidad, desde mi punto de vista, hacer ese diagnóstico, esa lectura, y facilitar la gobernabilidad. Hay mucho que comentar, pero no daría tiempo a todo, porque además, en fin, cada negociación y cada pacto es un mundo. Y bueno, pues dejemos que vaya sucediendo y ya lo iremos contando a medida que vaya pasando. Pero, por ejemplo, sí hay un acuerdo del que podemos hablar, que es el Ayuntamiento de Madrid, donde el PSOE finalmente le va a dar su apoyo a Manuela Carmena, le va a dar su apoyo a Ahora Madrid. Y no han faltado ya las críticas, alguna de ellas llamativa desde el propio seno del Partido Socialista. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, a Tomás Gómez, que decía que el PSOE le ha dado un cheque en blanco a Podemos, refiriéndose claramente al Ayuntamiento de Madrid, y después de que en el día de ayer, creo que fue, Manuela Carmena ya presentará su futuro equipo para la alcaldía, que parece que se lo ha sentado muy bien. ¿Qué tienen que decir esas críticas? Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, también pasa en la comunidad de Madrid, aunque lamentablemente no estamos en la misma situación, necesitaba un cambio. Necesitaba que se produjera un cambio de gobierno y un cambio de políticas, sobre todo, de políticas. Y el Partido Socialista había quedado por detrás de Ahora Madrid, esta coalición de partidos, donde está Podemos, pero donde hay otras formaciones políticas también, este movimiento social que ha podido aunar varias sensibilidades, y esa oportunidad de cambio el Partido Socialista no la podía desaprovechar. Yo creo que el cheque no es en blanco, en absoluto. Ha habido propuestas muy concretas por parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones de regeneración democrática, de mejora de la calidad institucional, porque esos son los tres elementos que estamos convencidos que España tiene por delante como principales desafíos a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel autonómico y también a nivel estatal. ¿Le ha sentado mal al PSOE eso que algunos lo han llamado ejercicio de irresponsabilidad, por lo menos institucional, al presentar, antes de ser ya la alcaldesa de Madrid, a su equipo, o no le ha sentado mal al PSOE? Yo creo que las formas son importantes en democracia, porque la democracia evidentemente es contenido, pero también es saber hacer las cosas de una determinada manera, de respetar unas reglas de juego, de saber escuchar al otro y de hacer las cosas con los procedimientos adecuados. En este sentido a mí me parece que sí, que hubiese sido mejor, que Manuela Carmena hubiese sido más prudente en este caso y por tanto hubiese actuado de acuerdo con las normas que nos hemos dado todas, todas y todos. Podéis intervenir como queráis, que antes hace un momento creo que Antonio quería... Sí. Sí, en algo, no obstante... Bueno, venga, estábamos en Madrid. Es al hilo de la pregunta que le has hecho a Berichel. Bueno, venga, dale. Que consiste en sugerir la posibilidad de que lo de Susana Díaz haya sido una opción a derecha o a izquierda. Es decir, así como en Andalucía la opción ha sido Ciudadanos, que es más por la derecha del PSOE, mientras que no habría sido al revés. La pregunta que yo le hago a Merichel es si de verdad es una opción de Susana Díaz o es el resultado de una combinación entre la matemática y la afinidad, que más o menos es como usted lo estaba planteando. Yo quiero pensar que hay una afinidad, lo mismo que la hay con Ciudadanos, porque por un lado o por el otro, ¿no? Esa es la ventaja que tiene de estar en el centro del espectro representativo, como está el PSOE, que limita con dos partidos a la vez. Ha sido una opción de Susana Díaz, lo cual pues estaría en relación también con algunas protestas que ha habido dentro de dirigentes socialistas, que yo creo que lo que interpretan, lo que representan es más... ¿Me permitís que os dé una noticia? Sí. Es que, como es de ahora mismo, estaba comprobando la hora. Me hacen llegar el Real Decreto 470 barra 2015, por el que, a partir de que se ha publicado mañana el Boletín Oficial del Estado, pues este Real Decreto, Su Majestad el Rey, revoca el uso del título de Duquesa de Palma de Mallorca en favor de Su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina, que le fue concedido mediante el Real Decreto del año 97, 26 de septiembre del 97. Nada, dejamos ahí esa noticia, luego la comentamos con ella. Bueno, pues ya está. La pregunta era esa. ¿Es una opción política de Susana Díaz o es el resultado de la afinidad con un determinado partido, en este caso con Ciudadanos, y de la matemática, evidentemente? No sé si me explico. Sí. ¿Es una opción política o es que...? Pregunta que ha hablado. Lo digo porque hasta hace poco, cinco minutos antes, pues estaba negociando también con Podemos, y podía haber sido Podemos como ha sido Ciudadanos. Bueno, por eso mismo yo creo que hay un tercer elemento, que seguramente es el que ha jugado el papel más determinante, que es una cuestión de voluntad de la otra fuerza política. Es decir, Susana Díaz contemplaba todas las posibilidades, por eso ella ha estado negociando con todos los partidos, o bien una abstención o bien un apoyo, y hablando de cuestiones concretas, de qué políticas públicas podemos acordar para beneficiar a los andaluces y a las andaluzas. Y ha sido con Ciudadanos que se ha alcanzado ese acuerdo, por voluntad de la presidenta, por supuesto, pero también por voluntad de la otra. Pero podría haber sido con Podemos también. Podría haber sido con Podemos. Es que esa es la clave. Es decir, yo creo que si Podemos hubiese actuado a lo mejor con la mejor de las intenciones, yo no le quito ese valor, pero después no acaba de estar a la altura y de mojarse y de tomar las decisiones para apoyar a un gobierno determinado. Enseguida, os doy la palabra al resto, pero es que me han quedado muchas cosas en el tintero. Una, solamente voy a pedir un titular, ¿hay acuerdo o no en la comunidad valenciana? Hasta ahora. Bueno, ha habido acuerdo para la mesa y ha habido acuerdo... Y acuerdo programático. Programático, que en definitiva es lo más importante. Bueno, lo del presidente también cuenta. Bueno, lo del presidente también cuenta, pero vamos, es que yo no le doy mucho margen de discusión al tema valenciano. Yo creo que la primera fuerza de izquierdas con claridad ha sido el Partido Socialista. Chimo Puig ha sacado esa mayoría respecto a los otros dos partidos y por tanto debe ser investido presidente de la comunidad valenciana. Pero todavía no está cerrado eso, ¿no? No. Bueno. Todos me habéis pedido la palabra. Venga, Alsa, por ti empiezo, ma. Era casi al hilo de la misma pregunta de Antonio Casado. Vamos a ver, yo creo que aquí se están evidenciando y el acuerdo de hoy lo ha dejado claro. Dos formas diferentes, no sé si de hacer política, pero hablaba de sensibilidades, desde luego dos sensibilidades diferentes. Y hoy, cuando Susana Díaz ha sido elegida formalmente ya presidenta de Andalucía, ha saludado a cada uno de los dirigentes de la oposición y, curiosamente, cuando se ha dirigido a la responsable de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, bueno, le ha dado la mano y a todos los demás dos besos y además, vaya, pues con esa, en fin, alegría del nombramiento de a la cuarta va la vencida. Susana Díaz ha centrado completamente al PSOE, al PSOE y en Andalucía especialmente y en otros lugares de España. Y Pedro Sánchez, digamos, que está virando hacia la izquierda claramente el partido. Aquí hay dos formas de hacer política y no sé... Es la misma cuestión, tú estás asegurando que sí es una opción. No, pero estoy preguntando... A la pregunta. No, no, esto desde dentro, ¿cómo se resuelve? Y puede haber incluso tres formas de hacer política con Carvachacón, no lo sé. Bueno, eso vamos ahora, porque además el PSC creo que se lo conoce bien nuestra invitada, pero... Muy bien. Pues si me permites traducir la pregunta en... ¿Hay dos, en este momento, dos opciones dentro del PSOE? Una más girando a la izquierda y otra más girando al centro, es el fondo de la cuestión. No hay dos opciones. No, no hay dos opciones. Es decir, el PSOE tiene una opción muy clara y es llevar a cabo las políticas socialdemócratas que piensan, que pensamos, que son las que realmente pueden cambiar la realidad de este país. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de país que queremos llevar a cabo allí donde gobernemos. En los municipios, en las comunidades autónomas y en el Estado. Y para llevarlas a cabo es importante gobernar, por supuesto, no a cualquier precio. Y por eso ponemos mucho empeño en definir muy bien programáticamente qué es lo que acordamos, qué políticas, porque lo que nos importa es para qué llegamos a los acuerdos. Y estamos abiertos a negociar con las distintas fuerzas políticas. La aritmética, dependiendo del ayuntamiento o la comunidad a la que nos refiramos, pueden ser muy distintas. Puede ser que haya comunidades donde el acuerdo con Ciudadanos no es posible simplemente porque no hay suma. Y en cambio, con otras fuerzas políticas sí, hay otras opciones donde otras fuerzas políticas han quedado por delante. Y nosotros ya hemos hecho el gesto de aproximar posiciones poniendo encima de la mesa lo que nos parece más relevante y urgente para empezar a aplicar y para hacer políticas de izquierda. Entre Valencia y Andalucía ahora hay un mundo de diferencia. Bueno, pero es que en Valencia la opción posible era esta. Aritméticamente también salía la de Ciudadanos. Bueno, también se ha intentado. Es decir, Chimo Puig también ha hablado con Ciudadanos, también ha habido esa aproximación. Pero claramente la suma de Compromís y de Podemos con el Partido Socialista es una suma mayor que la otra opción. Por tanto, previsiblemente de mayor estabilidad y además con una sintonía de políticas de izquierdas que puede facilitar siempre y cuando todo el mundo también esté a la altura de la responsabilidad y cumpla los acuerdos a los que lleguemos. Venga, Manuel Cerdán y Chima Grespo. Yo recuerdo que ha quedado en el aire el suspenso la pregunta que ha dejado ahí Elsa de Carmachacón como tercera vía. No, yo vuelvo a... Si existe la tercera vía, es que ya uno ni sabe. Y además habrá hablado con Meritxell de más cosas que no sea de los pactos. Vuelvo al pacto. Ajustaos. Digo, podéis preguntarlo sobre lo que queráis, incluso del partido que se lo había antes de España-Costa Rica. Vuelvo al pacto en Madrid. Primero una noticia que voy a dar y después una pregunta. La noticia es que el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con Podemos en la recta final, que es importante, es imponer que el Pleno del Ayuntamiento tenga competencia sobre la Junta de Gobierno. Eso es importante porque muchas de las cuestiones se van a dirimir en esa votación y sus nueve concejales van a tener algo que decir. Y eso es algo importante. Sí lo es. Y eso ha sido a última hora en la recta final de la negociación. ¿Cómo se negocia con Podemos, Manolo? Bueno, con ahora Madrid. Bueno, es que esa precisión interesa. Ahora, bueno, pero ten en cuenta que de esa lista... No es que quiera discutir contigo. Bueno, pero ocho de veinte son de Podemos y están en las concejalías más importantes. Bueno, y ahora la pregunta es relacionada con la cohabitación en la gestión de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas, con Podemos, con Ahora Madrid, con otras franquicias, en la próxima legislatura. Por lo pronto, Susana Díaz se ha quitado ese problema de encima. Cambió otros, incluido el secretario general Pedro Sánchez, no. Entonces, en esa cohabitación ella no va a tener ese problema. Y pongo un caso que ha ocurrido hoy en Madrid. Esta mañana ha habido una ocupación, mejor dicho, un desalojo de un edificio ocupado con K, por donde judicial, la policía desalojado, y en la página web y comunicados de Ahora Madrid, no podemos, ya ha criticado la actuación policial, la decisión judicial, que en el programa tampoco me sorprende porque habla de espacios autogestionados. ¿Cree usted que en esa gestión del día a día, en ese apoyo que le ha dado el Partido Socialista a los grupos de Podemos, puede surgir ahí muchas fricciones, situaciones como la de esta mañana en Madrid, ¿no? Y que eso en la cohabitación, Susana Díaz se lo ha quitado de en medio. No va a tener ese problema. El Partido Socialista va a tener ahí un desgaste en la próxima legislatura. Y en enero se pueden... Remarra la pregunta, Manuel. Y en enero... Es una pregunta racimo. No, no, racimo no. Es una pregunta bíblica. Yo creo que es una señal prohibida. Y en enero se puede. Esto supera toda la racimo. La verdad es que las minas racimo. Están prohibidas las minas antipersonales. Las preguntas racimo. Venga, Manuel. Termino. Si en enero se van a reconsiderar muchos de estos pactos, después de las generales. Bueno, la incertidumbre que generan las nuevas formaciones políticas que no han estado en las instituciones y por tanto no se han tenido que enfrentar a la gestión, yo creo que la tenemos todos. Es decir, la tiene el Partido Socialista y lo puedo decir abiertamente. Y también la tienen seguramente muchísimos ciudadanos porque no sabemos qué actuación van a tener, qué grado de institucionalidad van a asumir, si van a respetar los acuerdos a los que se ha llegado, etcétera. Nosotros vamos a intentar que sea así y nos gustaría que fuese así. Es decir, pensamos que es bueno para las instituciones que haya estabilidad y es bueno para la democracia y para la política que se respeten los acuerdos. Porque si no, la desconfianza hacia el ciudadano aumenta. Por eso vamos a detallar de manera muy pormenorizada qué políticas pensamos que el Ayuntamiento de Madrid tiene que llevar a cabo y nosotros no nos implicamos en el gobierno. Es decir, nuestra opción ha sido no entrar en el gobierno y por tanto hacer de oposición o hacer las críticas que consideremos oportunas si es que se toman decisiones que a nosotros nos desagradan. Desde luego no vamos a acordar ni a incluir en ningún pacto ninguna medida populista ni vamos a apoyar ni aplaudir ninguna medida populista. Por tanto, mientras haya un programa de izquierdas que lo que hace es preocuparse por combatir la desigualdad, por acabar con la pobreza infantil, por acabar con los desahucios, con la creación de oficinas antidesahucios para que la gente tenga un recurso público municipal al que recurrir en caso de necesidad. En estos parámetros nos podemos entender y podemos construir políticas que creo que pueden beneficiar mucho a la ciudadanía. Bueno, pues seguimos con variaciones sobre el mismo tema. Pero no has dicho que existe. No, no, la voy a preguntar luego con tu permiso por el gobernador del Banco de España porque me imagino que el PSOE tendrá algo que decir al entusiasmo con el cual el gobernador... Elige bien tu pregunta, que luego no existe. El mañana no existe, pero bueno, tú elige. Con las recetas del gobernador del Banco de España, ya te digo yo que el mañana se complica. Son las del FMI, por otra parte. Exactamente. Ah, bueno, claro, bien, vale, justo. Viva la autonomía del... Con el círculo de empresarios, más o menos diciendo todo lo mismo. ¿Se pregunta, ¿se pregunta, ¿se pregunta, se le hace un favor a Rajoy o crees que han pactado? Para que Rajoy diga después que no. Pues muy probablemente, porque... Sí, ma. Estáis muy distinto. Muy vinculado al PP y al gobierno. Tenemos aquí a nuestra invitada esperando la pregunta. A lo que vamos. Que la estamos aguantando. Que el FMI luego va, luego. El resultado electoral es el que, obviamente, el que ha sido y resulta que el Partido Socialista queda con opciones de acordar como consecuencia de que los ciudadanos han decretado mayorías relativas. Lo que normalmente podría entenderse como un privilegio, ¿no? Es decir, aquí hay un partido político que tiene margen, en base a esa centralidad buscada, de acordar. Como la cultura de los acuerdos y de los pactos en este país, hasta que los ciudadanos no nos han dicho que es lo que ahora toca, pues todos se la jugaban a las mayorías absolutas, ¿no? O absolutísimas. Parecería que cuando un partido queda en esa posibilidad de convenir, ya se le mira con lupa o se comienza a sospechar de ese partido. Porque todavía no hemos interiorizado la cuestión esta de que la negociación es cesión y tal. Es verdad también que ha habido legislatura, esta no, la anterior, en la cual el mapa de pactos que hizo el Partido Socialista en el conjunto del territorio, pues a veces costaba encontrarle el hilo conductor. Lo que yo quiero trasladarla es si ustedes están en condiciones de determinar o de asegurar una coherencia en el resultado final de los pactos. Porque siendo competencia federal la fijación de política de pactos, inteligentemente, pues ustedes han dicho, bueno, pero en cada territorio, pues que vayan analizando sus distintas realidades para no meternos en jardines de conflicto interno, ¿no? Sobre con quién hay que pactar o no. ¿Cree usted que encontrarán ese hilo conductor que dé coherencia a los pactos variopintos que se alcancen en el nivel autonómico y en el nivel municipal? Por ejemplo, en materia de colaborar o no en gobiernos. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pero el hilo conductor van a ser las políticas, las políticas que nosotros acordemos. Desde nuestro punto de vista España se enfrenta a tres grandes desafíos y que no se puede dar uno sin los otros dos, es decir, que van engarzados los tres. Y seguramente somos el único partido que hace un planteamiento global de esta magnitud. Para nosotros es fundamental abordar un crecimiento justo que genere empleo de calidad. Ese es un desafío. Y hay otros partidos que también apuestan por eso, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos. Ese crecimiento justo que genere empleo de calidad tiene que principalmente ayudar a combatir la desigualdad. No podemos soportar una sociedad como la española, que en estos momentos es la segunda sociedad más desigual de toda la Unión Europea. Es inadmisible en términos de dignidad para una sociedad. Y además lastra también el primer eje, por eso digo que van engarzados. Y en tercer lugar, la calidad institucional de un país. La calidad institucional, es decir, el respeto a las instituciones democráticas, la recuperación de esas instituciones para los ciudadanos y que los ciudadanos se puedan volver a sentir orgullosos de sus instituciones públicas. Aquellas que representan a todos y a todas. Porque los que no tienen ningún poder, el único poder que tienen es el democrático. Y por tanto, ese hay que fortalecerlo. Y todas las medidas que nosotros pensamos que hay que abordar para mejorar la calidad democrática, que muchos otros partidos también lo proponen, pensamos que tienen que ir en la dirección de fortalecer, no de debilitar esas instituciones democráticas. Entonces, la coherencia en los pactos se va a producir porque esos tres ejes van a estar presentes. Y las políticas concretas que vamos a proponer para desarrollar, o bien desde el gobierno, o bien desde fuera de un gobierno apoyando a otros partidos, van a ir en esa dirección. Y yo creo que lo más importante es eso. Es decir, que al final la propuesta socialdemócrata, que engarza con la tradición socialdemócrata europea, es la que vamos a defender, la que vamos a preservar. Y desde luego vamos a intentar garantizar que se produzca en el máximo de sitios posibles, porque pensamos que ese es el camino de salida de verdad de la crisis económica que España sufre y que Europa está sufriendo también todavía. Preguntas cortas, ya veréis. Carma Chacón ha pronunciado en el día de hoy que se va a presentar a las primarias. ¿Es la tercera opción? ¿Que se va a presentar a las primarias? No, porque las primarias de las generales. Para encabezar la candidatura, claro, encabezar Barcelona, hombre, en las generales. Te da un susto, Antonio. Pero bueno, yo digo bueno. En Cataluña. Será nuevo eso. Nunca ha ocultado Carma Chacón, ¿eh? Su deseo, además de ser una persona importante dentro del Partido Socialista. ¿Qué opciones le dio usted a Carma Chacón? Bueno, Carma Chacón forma parte de la ejecutiva del Partido Socialista, por tanto, está en política activa. Ha encabezado otras veces la lista por Barcelona y ahora que también celebramos primarias para encabezar esa lista, ella ha anunciado que se presenta. Por tanto, me parece absolutamente razonable y creo que no genera ningún tipo de distorsión. Salvo el susto que le pegaba a Antonio lo demás. No, pero esa pregunta tiene también otro giro. ¿Y es el trampolín para llegar a otro sitio? Bueno, es el trampolín para ser diputada en el Congreso de los Diputados e intentar sacar el mejor resultado para el PSC y, por tanto, para el socialismo español, para intentar ganar las elecciones. Nada más. Pero, querido Zerdán, las primarias del PSOE se van a resolver en cuestión de días, ¿no? Sí, sí. Pero ahí no creo que se presente. Yo creo que en política, mientras tenga salud, puedes aspirar a cualquier cosa. Hay una cuestión que apuntó, que amagó Elsa, pero lo dejó ahí a medias, que es una cierta protesta o una cierta discrepancia por parte de algunos dirigentes del PSOE respecto a la opción madrileña de ahora Madrid, no podemos, de ahora Madrid, ¿no? Bueno, efectivamente. Ahí se ha dado la declaración de esta mañana de Tomás Gómez, pero no es el único. Hay otras personas que han insinuado, coincidiendo con Sáenz de Santa María y con Rajoy, pues han insinuado, pues como José Bono, pues como Susana Díaz, yo creo que también, de alguna manera, ha dicho eso de que no hay que echarse en brazos de Podemos, etcétera. Pero vamos, la más honora, la declaración más honora ha sido la de Tomás Gómez. Lo que quiero saber es si estas reacciones, y yo incluiría también incluso el propio señor Zapatero, Eduardo Madina y otros, estas reacciones son una preocupación por el giro que puede tomar el PSOE o están respirando por una herida o están sindicándose en el agravio que sienten respecto a Pedro Sánchez. Es decir, ¿están expresando una aversión, una desafección a Pedro Sánchez o de verdad están planteando una opción ideológica en el sentido de que el PSOE debe ser más de centro o más a la izquierda o más a la derecha, yo que sé? O bien están expresando ese cabreo con Pedro Sánchez. ¿Cuál de las dos explicaciones es la buena? Bueno, el PSOE en Madrid tenía dos opciones. O apoyar el cambio y por tanto a la lista más votada, que era ahora Madrid, o bien votar a Esperanza Aguirre. Que eso sí que era un cambio. Eso era el cambio del cambio. Esas son las dos opciones, las dos alternativas que el PSOE tenía en Madrid. Bueno, yo he oído algunas voces que hablan de radicalidad o que hablan de populismo cuando se refieren ahora a Madrid. Yo la verdad es que términos como radicalidad o populismo no sé si se las aplicaría más a Manuela Carmena o a Esperanza Aguirre. Es decir, son términos que son seguramente aplicables tanto a una como a otra. Y desde luego hay una opción que es una opción de izquierdas, por tanto mucho más próxima ideológicamente a nosotros, con quienes podemos acordar políticas de verdad que cambien la línea que hasta ahora ha mantenido el Ayuntamiento de Madrid. Y eso nosotros no podíamos desaprovecharlo. Es decir, la ciudadanía no entendería ninguna otra opción que no pasara por allí. Apoyar a Esperanza Aguirre no era opción para... Yo estoy seguro de que el señor Bono, el señor Zapatero, el señor Eduardo Madina, Susana Díaz, Bono, etc. Estoy seguro de que eso lo comparten, de que entre Carmena y Esperanza Aguirre no tienen la menor duda respecto al sentir de los militantes, de los votantes, de los asiliados del PSOE, de los simpatizantes. No tienen la menor duda. Y sin embargo, se han sumado a esa especie de campaña de Moncloa y del PP diciendo que es echarse en manos de las fuerzas del mal, que es echarse a la izquierda, que es echarse en brazos. Por lo tanto, insisto en la pregunta, ¿acaso no será que están expresando, acaso no será que están respirando por alguna herida, acaso no será que están expresando sobre todo una desafección personal con Pedro Sánchez? Yo creo que las declaraciones son bastante más matizadas que lo de las fuerzas del mal y las expresiones que estás trasladando. Sí que, por supuesto, se puede expresar, y yo lo he hecho también al inicio de la tertulia, que son fuerzas políticas que generan incertidumbre. Por supuesto que sí. Ahora, el voto de confianza y la oportunidad para llevar a cabo lo que a nosotros nos parece esencial, que es trabajar para la ciudadanía, es algo que no nos podíamos cuestionar. Y por tanto, la opción y la decisión es correcta y efectivamente es compartida por todos los militantes. No me dice si hay desafección, por parte de esas personas. Es que habría que preguntárselo a ellas, si no hay caso. Manuel, muy breve, y creo que también quería decir algo chimposo. Pero muy breve de todos, por favor. No pueden ser las preguntas más largas que las respuestas. No puede ser. Es que se puede enfocar desde otra sensibilidad a eso. Es que estos dirigentes del Partido Socialista lo que cuestionan y temen es que Manuela Carmena no controla el ayuntamiento. Es eso a lo que principalmente se quejan. O vean ustedes, vamos a ver si al final quien va a controlar esa coalición o ese grupo tan heterogéneo son otros y no va a ser Manuela Carmena. Eso es lo que se cuestionan. Y a ver si hay derivadas que se alejen de lo que es los postulados del Partido Socialista. Yo creo que la explicación es esa, ¿no? Bueno, esa puede ser una, forma parte de, insisto, en la incertidumbre, porque no ha empezado a gobernar y por tanto no sabemos muy bien cómo se va a articular. Pero en cualquier caso el Partido Socialista va a estar vigilante, va a estar preocupado de que efectivamente se lleven a cabo las políticas que nos interesan y que pensamos que son buenas para los ciudadanos y esperamos que la alcaldesa ejerza de alcaldesa, porque ese es el objetivo cuando se la ha elegido precisamente. Chema, muy breve. Sí, bueno, vamos, teniendo en cuenta que veintipico años después, no sé si sabemos quién ha controlado el Ayuntamiento de Madrid ni la comunidad autónoma. Por lo tanto, llega gente nueva, equipos nuevos. La instrucción de no participar en los gobiernos es una instrucción general. Digo, la instrucción que se le ha dado a Carmona, se apoya a la investidura de Carmena, pero el PSOE no entra a gestionar, a co-gestionar. Esa es una instrucción que va a ser la aplicación en todos los ayuntamientos y en su caso en las comunidades autónomas en las que el PSOE no sea el que gobierna. Bueno, depende de si es posible o no, depende de las mayorías, porque hay 8.119 municipios. No, ya, ya, no, no. Entonces, es un poco complicado. En los de Zamora y de Palencia ya sabemos cómo. Ahí lo tenemos. Es un poco, incluso hay ayuntamientos donde Podemos gobierna porque el PP lo ha facilitado. Por tanto, con 8.119 tenemos ejemplo de todo. Sí que pensamos que si hay una fuerza que tiene una mayoría suficiente con una cierta entidad para poder gobernar, es mejor que gobierne, que dejemos gobernar a esa fuerza y nosotros podamos hacer una oposición responsable, constructiva, pero oposición y vigilancia y control, por tanto, a esas formaciones políticas. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Además, llevamos un buen ratón. O sea, por el gobernador del Banco de España y si van a pedir la comparecencia para que explique sus recetas, que por más que sean del FMI, la OCDE dice otras cosas, etc., no podemos. Si no has querido preguntar, con más tiene la palabra, porque ya no existe que habría. Si lo acabas de preguntar ahora. No, o sea, hasta las 12.30 tienes tiempo para hacer lo que quieras, pero yo creo que Meritxel... Vale. En fin. Seguro que quiero. Normalmente a las 11.05 solemos terminar la entrevista. Yo no puedo preocupar cuándo va a dejar de gobernar el PSOE de Madrid una gestora. A ver cuándo van a poner orden. ¿Qué os pasa hoy? ¿Podemos terminar la entrevista? Sí. Meritxel Batet, secretaria de Estudios y Programas del PSOE. Gracias por venir a tranochar con nosotros. Gracias a vosotros. A pesar de algunos de los aquí presentes. Es broma, ¿eh? No se fue de ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes, déjenme que les recuerde...